Bien, señorita Savant, supongamos que levanto mi mano, espero con una expresión animada en mi cara. Pero, ¿y si no levantan la mano? ¿O solo dos o tres de los de siempre? ¿Qué debo hacer ahora? Ahí puedes probar las cuatro C. Usualmente, con al menos una de ellas, más niños participarán. Las aprendí de mi profesor en Texas, Adrian Welker. ¿Y qué son? La primera C es contar. Solo hay tres manos levantadas. Ahora cuatro. Pausas. Demuéstrales alegría cuando levantan más manos. Y pasa a la siguiente C. Convencer. Necesitamos muchas más. Si aún no hay muchas manos levantadas, puedes darles un consejo. Dejo que hagan parejas o les recuerdo cuando lo aprendieron. O les doy otro consejo que les ayude a recordar. Sí, pero aún así, no siempre funciona. ¿O sí? Tienes razón. Si todavía hay menos de, digamos, el 80% de los niños involucrados, es posible que debas enseñar de nuevo el contenido y rehacer la pregunta. Vale. Dijiste cuatro Cs, ¿verdad? Sí. La última es tu plan alternativo. Confirmar. Digamos que llamas a alguien y te da una respuesta. Si te pareces a mí, puede que quieras decir, correcto o no del todo. O algo similar. Pero Adrián dice que si esperas y pasas a la cuarta C, generalmente lograrás que toda la clase participe. ¿En serio? Quiero saberla. Para ello, levantas una de las manos y preguntas, ¿quién está de acuerdo? Luego cambias. Levantas la otra mano y preguntas, ¿quién cree que hay una respuesta diferente? Y esperas. Asientes con la cabeza, sonríes mientras se levantan más manos. ¡Lo entiendo! Todo esto está en la última edición del libro Envoy. Puedes llevar tiempo, pero tus estudiantes entenderán por fin lo que esperas de cada uno. Así que las cuatro Cs son contar, veo tres manos, cuatro manos, cuatro manos, convencer. Necesitamos más. Consejo, pistas y recordatorios, confirmar. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Quién tiene otra idea? ¿Cuál es la idea? ¿Quién tiene otra idea? ¿Quién tiene otra idea? ¿Quién tiene otra idea?